Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, muy linda Olguita Eres tan bonita, muy linda Olguita Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Como me gusta esa llorquita, como me gusta tu boquita Eres tan bonita, muy linda Olguita Eres tan bonita, muy linda Olguita Mira que por ti yo muero, mi linda Olguita Como yo quisiera besar tu boquita, linda chiquitita de mi corazón Mira que por ti yo muero, mi linda Olguita Como yo quisiera besar tu boquita, linda chiquitita de mi corazón Eres tan bonita, muy linda Olguita Eres tan bonita, muy linda Olguita ¡La chiquitita! ¡Likatita! ¡Lcripta! ¡L겁ate, cabre, cangrejo! ¡Jumbia, con sabor adorarte! huff, huff, huff huff, 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 huff ajo, jajaja Música Música